... Muy buenas noches, muy buenas tardes, muchas gracias a todos y todas los que os habéis acercado a esta concentración para reivindicar verdad y justicia, basta de impunidad en México y denuncia internacional ya. Estamos aquí reunidos porque mientras las potencias del norte presentan a México como un modelo de democracia, crecimiento y progreso, la realidad que vive la población en este país es bien diferente y dolorosa. Desde el 2006 han sido más de 100.000 las personas asesinadas por la violencia dentro de la llamada guerra de narco en México. En ese periodo las autoridades han reconocido más de 25.000 desapariciones forzadas. Organizaciones sociales y ONGs sostienen que la cifra real es muchísimo mayor. En México se producen 6 feminicidios al día sin que el gobierno mexicano active la alerta de género. En México no hay libertad de prensa. Más de 80 periodistas han sido asesinados en la última década y 17 más fueron desaparecidos, en los que en el último promedio convierte a México en el país más peligroso para desarrollar las labores de periodismo. En México los crímenes de abuso por parte del Estado son habituales, en un clima de corrupción e impunidad generalizada y sistemática. En México, Ayotzinapa, Narbate, Apachingán, Tratlaya, Azteal, Piedras Blancas, Tratelolco, exigimos el esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas. Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, México basa su crecimiento económico principalmente en la explotación de recursos naturales, actividad que solo beneficia a las empresas multinacionales y a la oligarquía local, mientras que la población sufre desplazamientos, violación de los derechos humanos y explotación, y viva al margen de la economía arreglada dentro de una economía sumergida, de subsistencia, por la que sobreviven millones y millones de personas en Latinoamérica. Conocer estas situaciones nos ayuda a evidenciar que este sistema económico y social aboca a la mayoría de la población global a la desigualdad, a la privación de las libertades y derechos humanos y a la injusticia. Conocer estas situaciones es el primer paso para imaginar y crear otras relaciones más humanas, solidarias y justas para todas. Para crear ese mundo donde quepan todos los mundos del que nos hablan los zapatistas en México. México ha sido un país que a lo largo de la historia en repetidas ocasiones nos ha dado la mano cuando lo hemos necesitado. Ahora que la población sufre los abusos del Estado, del crimen organizado y de la economía, no debemos mirar para otro lado. Por el cese de los tratados comerciales con México como medida de presión, por la destitución del recientemente nombrado embajador de México en Barcelona, Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, corrupto y estrechamente relacionado con el narco. Verdad y justicia, pasta de impunidad en México, denuncia internacional ya. ¡Bravo! Llevamos una semana realizando actividades con un doble objetivo. Por un lado, acercaros la alternativa política y social de los zapatistas en México, ya que estimamos puede ser enormemente inspiradora para proponer aquí espacios horizontales y de cambio. Y por otro lado, también queríamos hacer llegar a toda la sociedad mexicana en México nuestra solidaridad, afecto y compromiso, porque estimamos que estamos en la misma lucha. De la misma manera que muchos de nuestros problemas son comunes, las soluciones también pasan por acciones comunes, por la solidaridad, y en eso hemos realizado esta concentración, este acto homenaje. Y bueno, llevamos toda la semana haciendo actividades, hemos tenido dos encuentros con activistas mexicanos el lunes y el martes. El miércoles visualizamos un documental sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y ayer tuvimos un increíble encuentro con los compañeros de subversiones de la prensa libre en México, donde nos comentaron por las dificultades que pasan y por los peligros que pasan a la hora de desarrollar su trabajo allí en un país que, como he comentado, no hay libertad de prensa ninguna. Hoy, como cierre de la semana, tendremos esta concentración, y de aquí vamos a subir al bar Bolero, que está en la calle San Ceredonio, justo junto al cacique, y tendremos ahí una fiesta de cierre con un recital de poesía, música en directo, muchas sorpresas y comida mexicana. Los beneficios de la comida mexicana que vendemos allá, que os daremos de cenar, serán para comunidades zapatistas en resistencia. Estamos trabajando en rebeldía, en solidaridad, y queremos hacerlo junto a vosotras, así que estáis todas invitadas.